Hola, buenas tardes, bienvenidos todos al quinto certamen solidario de marchas profesionales Ciudad de Illora. Organizados por la Asociación Juvenil Chicotá y patrocinados por el Ayuntamiento de Illora, Diputación de Granada, con la colaboración de Valenzuela Montero y la Parroquia de Illora. Como estaba anunciado, este año nos acompaña la banda de cornetas y tambores de Rosario y Santa Ana de Motril-Molviza y como siempre desde que hemos empezado nuestras actividades desde hace ya más de 15 años, la banda de Illora. Desde el año pasado hemos querido darle un carácter solidario al certamen. El año pasado tuvimos la compañía de la plataforma por restauración de la iglesia de Illora y este año tenemos el placer de tener con nosotros a la Asociación de Padres y Madres de Niños Oncológicos de Granada, AUPA. Hay que servir para vivir, dijo la madre Teresa de Calcuta hace ya mucho tiempo. Pues esta gente lo pone bastante en práctica. Os invito a todos a que le deis la vuelta al programa de mano que se está repartiendo porque ahí se resumen sus objetivos y sus finalidades. Tiene mucho mérito ver como este grupo de personas que han sufrido en primera persona la lacra del cáncer y algunos según me cuentan incluso aún no la han superado del todo tengan la bendita iniciativa de ayudar a personas que se enfrentan a esa situación por primera vez al igual que a su familia, dándole su cariño desde la cercanía, desde su experiencia. Todos aquellos señores que hay ahí arriba y otros que no han podido venir son los verdaderos protagonistas de este certamen. Por todo ello os pido un primer y gran aplauso para ellos. Para que ellos vean que los cofrades de Íllora somos solidarios y comprendemos y valoramos como se merecen el trabajo altruista que hacen. Estarán ahí todo el certamen. Así que darle todo el calor y acogerlo como acostumbráis y si podéis adquirir alguna cosita de las que tienen, pues mucho mejor. O hacerles algún donativo. Pero para que veáis la calidad humana que tienen ellos simplemente con que los citemos y con que se den a conocer en su pueblo porque dos de ellos son de aquí, los conocéis, son Fran y Ana. Con eso me cuentan que con eso ya les vale la pena. Pues sigamos, para no retrasarnos demasiado os vamos a dejar con la banda de cornetas y tambores del Rosario y Santa. La Ana de Motril Morbizar. Han preparado concienzudamente un repertorio clásico al efecto para este certamen. Ellos tienen un repertorio muy amplio y tocan bastantes marchas de presentación, de cigarreras, de sol, algunas propias. Bajo la dirección de Jorge Esteban, llevan casi 10 años acompañando con sus sones a multitud de hermandad y cofradía de nuestra costa tropical, de la provincia de Granada y de varios sitios de Andalucía. Proceden como pone el programa de mano de la fusión de dos bandas que son las que forman su nombre, por eso los dos banderines. Ya desde nuestro primer certamen, que este es el quinto, hubo ya contactos con ellos y estuvimos a punto de tenerlos aquí en varias ocasiones. Incluso el año pasado, por falta de presupuesto, no pudieron venir y ya incluso apalabramos que estuvieran aquí como aquí están. Cosa que le agradecemos sinceramente y más aún porque hoy tenían también otro certamen y ellos han elegido Illora para estar aquí con todos nosotros. En fin, yo no me voy a alargar más. Tienen un repertorio que lo podéis ver ahí. Se ha cambiado por decisión de ellos un poquito el orden. Si queréis os lo digo para que las sigáis. La primera y segunda sí son como pone el programa Cristo del Amor y Soledad de San Pablo. La tercera será Requiem. La cuarta me dé la quinta bendición y la sexta, si se la pedimos calurosamente, nos la tocarán en último lugar y es pasión. Es la marcha que ha elegido el público. En fin, pues yo no me voy a entretener más. Simplemente destacar eso, que estamos muy agradecidos a todas las votaciones que hacéis por Internet y al acogimiento que tenemos todos los años en el certamen y en todas nuestras actividades. Y bueno, de todas ellas, a mí me gusta mucho Cristo del Amor y quería especialmente dedicársela a la gente de la hermandad de la juventud. También me gusta mucho... a ver si la encuentro. A ver si la encuentro. Medea, que se la dedico a la gente del Nazareno, porque, como sabéis, está dedicada, es de tres caídas de Triana y está, pues, dedicada al Señor y Rey de Triana. Y también me gustaría dedicar muy especialmente Soledad de San Pablo a la cofradía de Cristo de la Vera Cruz, que hace unos días ha presentado los enseres de la Virgen de la Soledad. Sin más, pues, os dejo con ello. Mucha suerte y venga, ánimo. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, vecinos de Motril. mucha calidad la que tenéis, se notan bastante los ensayos y que estáis ya muy cerca de Semana Santa os deseamos la suerte, la mejor suerte del mundo, ojalá pronto os podamos ver en Granada Capital como os merecéis porque tenéis una calidad impresionante muchas gracias de verdad ellos se habían ofrecido incluso a tocar otra, pero como no nos fiamos demasiado del tiempo y para no alargarlo, pido la presencia aquí de un representante del ayuntamiento que le va a dar un recuerdo de este acto por favor, no sé si Carmelo, al final vienen los dos, dos concejales si queréis decir algunas palabras y si no pues le damos un recuerdo a su director o a quien el director quiera, don Jorge Esteban, por favor muchas gracias de verdad os vuelvo a recordar para la gente que ha llegado tarde, que están la gente de Aupa y arriba pues eso, pasaros por ahí y darle un poco de calorcito y de mimo, ¿vale? ahora se va a bajar esta banda, vamos a tardar cinco minutos en poner las sillas para que la banda de Illora siga y mi compañero Francisco los presenta ahora ellos muchas gracias bueno pues seguimos con el certamen y como ha dicho mi compañero Javi damos las gracias a todos ustedes por asistir un año más, cinco años que estamos haciéndolo y que si Dios quiere pues tenemos fuerza y más cosas que hacen falta para organizar esto pues también lo haremos en años venideros y como ha hecho a él, yo voy a poner palabras aquí del Papa Francisco que habla de globalización pero el Papa Francisco habla de una globalización de la indiferencia y él dice que en este mundo globalizado en el que todo está hiperconectado y todo está tan globalizado y que todo el mundo es lo mismo y que pues que lo que se está globalizando realmente es la indiferencia bueno pues realmente Chicotá lo que ha intentado hoy por ejemplo es que no ocurra eso es decir, hemos invitado a la Asociación de Padres de Niños Oncológicos a UPA y lo que intentamos es que por lo menos en la medida en que a nosotros nos sea posible pues que no seamos indiferentes con ello que hay gente que está haciendo una labor muy importante y que al menos en un granito de arena pues que no seamos indiferentes con ello la banda de Íllora siempre participa en el certamen pues de nuevo lo agradecemos este año con una importante novedad José Antonio Guerrero al que desde aquí le damos todo su agradecimiento y Chicotá por supuesto por toda la labor que ha hecho por la música y sigue haciendo por la música aquí en el pueblo y que siempre estaba preparado a participar en el certamen cuando llamábamos pues bueno Pepe Guerrero justo prácticamente acaba de dejar la dirección la primera vez que contactamos con ellos para este certamen ya nos dijeron que Pepe no sería el director este año que su nuevo director aún no sabían quién sería pero que sería el nuevo director ya el que haría el certamen y bueno pues como les decía tiene el nuevo director tenemos la suerte de que el director no se va a estrenar aquí porque tienen muchos años ya de experiencia en la música pero si ellos estrenan nuevo director en Íllora hoy en el certamen de marcha este año les he estado preguntando y vuelven a ir por muchos sitios ya son unos veteranos en esto de la Semana Santa y la verdad es que han preparado un repertorio que para nosotros pues es del que nos gusta del que a Chicotá le gusta que las bandas que vienen a tocar el certamen toquen marchas conocidas toquen marchas que cuando uno las escucha pues les suenan y entonces pues eso es lo que les pedimos generalmente a las bandas que vienen y ellos pues también lo han hecho así empezarán tocando Rosario Montención seguirán con Mi Amargura Madrugán Macarena o Sun in Excelsis y Encarnación Cronada que es la marcha que ha elegido el público de nuestra encuesta que hacemos por internet y después van a tocar Saeta Saeta es la marcha que ha elegido este año la pregonera de la Semana Santa de Íllora que es Irene María Arguayel López yo no sé si andará por aquí o no andará por aquí pues bueno si ella quiere, si quiere acercar yo amablemente le dejo que vaya probando lo de pregonera y si no pues que el día que le toque pues que con esa enorme responsabilidad que va a tener ella solita de pregonar este año la Semana Santa pues que tenga mucha suerte y que cuando sea mayor pues seguramente lo recordará con mucha alegría porque según hemos sabido pues ella es la que va a pregonar este año la Semana Santa de Íllora pertenece a la cofradía de la Juventud y ella pregonará la Semana Santa ella ha elegido la marcha Saeta que por supuesto es súper conocida y que es la última marcha que va a interpretar la banda de música en honor precisamente a la petición que ha hecho ella también agradezco a Juan Juan Soria que está siempre por la labor de grabarnos y de que esto luego al cabo de muchos, muchos años pues se recuerde y empiecen a salir vídeos por Youtube o por Facebook de las cosas que se hacían y sin más aprovechando que ha venido un poquito de sol yo les dejo con la banda de Íllora y con su director con su nuevo director Don Benzeldao Espósito pues enhorabuena y que vaya a todos muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 si sabéis tan amables con esto que hará el himno nacional y damos por concluido el quinto certamen de marcha de protección de ellos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!